Bueno, bien, ¿a qué sangrado? Al negociar, que se me manda en mi pecho Y a mi amor, al que ha sacado de utopía De locura y de abonía, si que pasé Porque una respuesta, que no te hagas de Dome lo que me falta decirte, yo para confesar A mi antiguo amor, a quien busco, a quien soy A quien soy tu piel, y con el resto de mi ciencia A quien todo es al aire, a quien pañaba De utopía, de locura y de abonía, si que pasé Yo me tengo un botón de esquizas, de polgueros y a placer Yo me tengo un botón de esquizas, de polgueros y a placer Yo me tengo un botón de esquizas, de polgueros y a placer Que pasé de dos, que pasé de dos, que pasé Y a mi amor, a quien ni de abonía, si que pasé Yo me tengo un botón de esquizas, de polgueros y a placer ¡Suscríbete al canal!